Con este clásico, que se ha transformado en un clásico río platense. Si hablamos de sándwich, ya sabés la historia, hablamos de John Montague, cuarto Lorde Sándwich, capitán del Mirantago, que solía comer, en realidad solía jugar partidas de cartas muy largas en el tiempo y pedía que le pusieran cualquier cosa entre dos panes para no interrumpir la partida de cartas y no ensuciarse las manos. Esa es la historia del sándwich. Pero si hay un sándwich que traspasa fronteras, para mí es el sándwich olímpico, sin duda. Que el olímpico, vamos a aclarar algo, lejos de ser sándwichero, ni mucho menos, hay que reivindicar ese oficio que lentamente se ha perdido. Los sándwiches de hoy, hay que decirlo, no son iguales a cuando había un maestro sándwichero en cada confitería, cuando el maestro se preocupaba por hacer sus preparaciones, su humita, su pavita, hornear pavita. Ahora te dicen sándwich de pavita y por ahí es de pollo. De pollo, claro. Entonces, hay que cuidar todo eso. Lamentablemente no se ha cuidado, lamentablemente en eso los paladares no se han refinado. Y ahora comemos, no estoy diciendo que sean malos los sándwiches, digo que no tienen la calidad de los sándwiches que yo conocí. Excelente. Dicho esto, el sándwich olímpico siempre, siempre tiene que ser triple. O sea, requiere tres capas de pan. Fundamental en el sándwich olímpico, el buen pan. Por eso nosotros elegimos pan de la panadería Bambi. Claro que sí. Que es espectacular este pan de molde de panadería Bambi, porque el pan, la buena mayonesa y el buen jamón en el olímpico son determinantes. Determinantes. ¿Mucha mayonesa o? Por supuesto. ¿Mucha? Por supuesto. Y la mayonesa de buena calidad. No me escatimes. De buena calidad. No voy a decir la marca, obviamente. No. Pero siempre tiene que ser de buena calidad. Y todo el pan, yo simplemente quiero aclarar, estoy repitiendo lo que me han dicho grandes sándwicheros. Sobre todo el que ya lo nombré de la confitería Bonilla, que era un crack. Entonces. Ahí. Bien untado de mayonesa. Por supuesto que en las grandes cuadras de panadería existía o existe un sector solo de sándwich. Con sus fríos, con sus preparaciones, con todo. Te decía, la calidad del buen jamón. Siempre. Siempre un buen jamón. Y no escatimen. Prefiero que me cobren bien el olímpico a que me escatimen en mercadería. Si está bien hecho y con mercadería buena, no importa pagarlo. Dentro de los parámetros más o menos normales, ¿no? De acuerdo. No hay cosa peor que comer un sándwich olímpico o jamón y queso y nada. Y que en el borde no haya llegado el jamón. Por supuesto. ¿Viste? Por supuesto. Claro. Tiene que estar en todos lados el jamón, el queso, el relleno. Sí. En vez de jamón. No. No, no, no me empieces a molestar. Ya está, ya está. No me empieces a molestar. ¿Por qué? ¿Cerrás el micrófono del ruso, por favor? No puede ir a avena. ¿Eh? No puede ir a avena. No lo dije a avena. No, quiere ponerme... La torta de fiambre. No, no me empieces a molestar. La tradicional era jamón. Hoy en día se hace mucho con lionesa también. Es un tema de costo también. Pero no, ¿el sándwich de jamón es con jamón? No, te pregunto. ¿El sándwich olímpico es jamón? ¿Le cambia? ¿Es jamón? ¿Es jamón? Es, por ejemplo, capitán en el sándwich olímpico. ¿Qué dijo? Es capitán en el sándwich olímpico. O sea, si falta hay jamón. Y no puedo beber otra cosa. Ay, Dios. No, pero te me reís. De verdad. Hoy tenés sándwich vegetariano también. Pero... Pero no es olímpico. Jamón y queso. No es olímpico. No me contestás porque hay algo atrás. Al olímpico le ponen... Hay algo atrás que escondés. Por favor, no le pongan morrones en mi madre al olímpico. Lo arruinan. Bueno. Lo arruinan. Dale, dale. Morrones en vinagre lo arruinan al olímpico. Yo hablo del olímpico clásico. Puedo ir hasta las aceitunas. Y lo probé con espárragos una vez y quedó espectacular. Yo nunca probé con espárragos. Para mí no es olímpico. Me falta gente y otra. Lechuga. Para mí no es olímpico el espárrago. Lechuga. Juego los coselímpicos y espárragos. Y tremendo jugador. Tomate. ¿Eh? Aceitunas verdes o negras. O es lo mismo. Verdes. Verdes. Hay quienes también a esta parte le ponen. Sin carozo. ¿Vos sabés que lo voy a poner para hacerlo bien? Lo voy a desarmar, mirá. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Qué enojado me dejó. Le voy a poner una capita más de jamón. Ahí. Este jamón está muy bien cortado con una moladora. No me escatica. Está buenísimo. Jamón crudo puede ir. No, ese es otro sándwich. Sí. El que lleva pan de nuez, ¿viste? Por lo general lleva... Bondiola y queso. Bondiola y queso, ¿no? Bondiola y queso. Pero yo estoy hablando de los sándwiches... No, vos estás hablando de olímpico. Vos estás hablando de olímpico. No, no. Y estoy hablando de sándwiches cuando se hacían preparaciones como la crema de choclo que se usaba a bechamel. Atún. Atún. Cuando se hacía una pasta de atún. Esas eran todas preparaciones a cargo de los sangucheros. No tocaba más nadie los sándwiches. Que no sea el sándwichero. No, es que el sándwichero vos los veías en alguna confitería, los veías trabajando al público ahí. Y aparte te lo hacían en el momento. Era un arte. Era un arte, por supuesto. Pero pará, te quería decir algo. ¿Viste que cuando pedías en una confitería sándwiches surtidos, te venían algunos que estaban bravos, ¿no? Yo me acuerdo que había uno que era de ensalada rusa. Bueno. ¿Eh? No, pero no. Había. Había otro muy rico de champiñones. Me gustaba el de champiñones. La sanguchería es especial. La sanguchería requiere mucha paciencia, buenos productos, buenas preparaciones. El tomate no puede estar cortado muy grueso en el Olímpico. Claro. Tiene que estar finito. Y en el medio, más que nada, tiene que ir la aceituna. Finito. Al tomate, por favor, un poquito de sal. Parecen pavadas, pero para un buen Olímpico, siempre bueno. Un poquito de sal, ahí. No pimienta, solamente sal. Huevo. Huevo duro. Siempre. No existe el Olímpico sin huevo duro. Qué rico, madre. No existe. Y hay que tener el cortahuevo, ese que viene con alambrecito. Qué buenísimo, ese. Ese, cortahuevo, siempre hay que tenerlo. Para no cortar, desprolijo el huevo. La apariencia en el Olímpico es todo. No, porque además no se te tiene que desarmar también. No se te tiene que desarmar. Por eso tiene que llevar bastante mayonesa, para que peguen bien las capas. Que amalgame. No está bueno, esto está bueno hacerlo, con el cortador de huevo. Y generalmente, a veces te ponen el huevo en el medio, ¿viste? Te voy a comprar, si querés. Ahí. Qué rico, Marce. Huevito. Ahora, fundamental esta capa. Bien untada en mayonesa, para que pegue. Claro, pero lo desparramás bien. Vos no decís que la mayonesa, por ejemplo, cuando la comes, se salga un poquito, no. No. No, eso no. Eso no. No, no, no. No es un chorizo. No es un chorizo del pan, que por ahí se chorrea la mayonesa. Pregunta, pregunta. Ahí. Vienen las puntas también, Ruso, ¿eh? Vienen las puntas. Ahí. Gracias, Fede. Tapamos. Generalmente, los sangucheros tienen una tabla que va girando. Y esto es fundamental, y lo vuelvo a repetir siempre, mantenelo en tu cabeza. Comprate un cuchillo sanguchero que corte. No esto. Esto no es para sándwich. No, señor. Está claro. Cortaste recién rectangular. Claro. ¿Te gusta el corte triangular? El olímpico de Copetín, el clásico. El de Copetín es todo, es todo rectangular. Rectangular. Ahora, el olímpico, para ponerlo en bandejita y eso, algunos lo ponen de forma rectangular. ¿Qué pasa de forma triangular? Cuando lo ponés de forma triangular, a veces las puntas en las bandejas se tuercen. Entonces, poniéndolo rectangular en las bandejas queda mucho mejor calzado y se puede estivar mucho mejor. Ah, mirá. Por eso es que hoy por hoy se ponen más de forma rectangular para envasar que de forma triangular. Esto hay que sacarlo, los bordes, siempre. Con el cuchillo de fiambre es mucho más fácil. Vas girando y vas cortando. ¿Ves? Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. A ver, no te calenté. Me caliento. ¿Por qué? Porque no tenés el cuchillo adecuado. A ver, pero no somos una cuchillería. Esto no puede pasar. No puede morder el cuchillo. El cuchillo tiene que cortar como un láser. No puede morder el pan. En esos términos. Queda horrible. Te estoy tirando todos los piques para que vos hagas las cosas bien. Esto muerde. Se come el borde igual, ¿no? ¿Ves? Esto está mal. El que lo está cocinando come. Esto está mal. Esto es mordido. Y no puede suceder. No puede suceder. Así debería verse un olímpico. ¡Oh! Mirá eso. ¿Ves? Invicto, Marce. Así debería verse un olímpico. Falta lo verde de la aceituna. Nada más. Pero ¿qué pasa? A mí me encanta así, ¿sabés? Marce, sin aceituna. Esto es horrible. Y lo voy a seguir recalcando. ¿Qué? Esto no puede pasar. Si vos tenés un cuchillo sanguchero, no puede pasar. Un día voy a traer a un sanguchero a que haga festival de sándwiches. Van a ver el corte con el cuchillo de sándwiches. Qué espectacular que queda. Me voy a la cocina. Dicho esto, pará, voy a cortar así. Pará, y esto no se tira. No. Las puntas, ¿qué se hace con la punta? Se come, no se tira. La punta se la da para los gatos. Se come. Ahí. Ah, come, come en sándwiches. ¿Ves cómo se come? No, es una manera de decirlo, pero... Así queda un olímpico. Qué maravilla. Y acá faltarían las aceitunas. Ahí. Qué hermosa que eso. ¿Sabés que te amo? ¿Qué? Yo también, mi amor. Pero te amo. Pero mucho, mucho. Mucho. Esto no sirve. No. Comelo, comelo. Me voy de la cocina. Me voy de la cocina.